Fórmula Noticias, con Azucena Oresti, cuestionando la noticia. Vamos hasta Campeche, porque se cumplen ya cuatro días de paro de labores de los policías. Ellos están exigiendo, entre otras cosas, la renuncia de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, y de seis mandos. Cuéntame, por favor, Ana Rosa Morales, de qué se trata, qué es lo que está sucediendo. Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Justamente estoy aquí con los elementos policíacos. Hay una reunión previo a las declaraciones que dio la gobernadora Lairelena Sanzores San Román, en la que señaló que no va a cumplir con el riego petitorio de cesar a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez. Estoy justamente aquí en un área donde hay reunidos alrededor de 500 elementos policíacos quienes están en apoyo a esta marcha. Y te lo comento porque desde hace dos días comenzaron a llegar también policías de otros municipios quienes se encuentran aquí, precisamente, ya te decía, apoyando a sus compañeros por esta situación que empezó el viernes en la madrugada luego de que hubo un motín en la cárcel de San Francisco Coven y estos elementos, sobre todo mujeres, resultaron heridas porque algunos reos las lastimaron, incluso las amenazaron con violarlas. Estamos escuchando, Azucena, aquí parte de la reunión que se está llevando a cabo en estos momentos en la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a escuchar, mira, aquí tengo incluso a Azucena, al diputado federal José Luis Flores, quien está representando legalmente a estos 500 elementos que en estos momentos se encuentran aquí, pero se habla de alrededor de 800 quienes están inconformes con la situación. Muy buenos días, diputado. Muy buenos días, mucho gusto a tu auditorio, saludos. Estamos escuchando, estamos con Azucena Oresti, estamos escuchando que fueron amenazados el día de ayer de estos policías con que van a ser despedidos y no se comienzan a presentar. Lamentablemente el gobierno del estado a través de la gobernadora Laira Sansores San Román ha olvidado que como garante de la legalidad no debe de ser parcial, ella debe de ser imparcial. Y ayer vimos en su martes del jaguar que no reconoció lo que pasó el viernes anterior donde los jefes inmediatos de todos los policías los llevaron a Coven a enfrentarse con los internos y de esta manera sufrir lesiones graves a punto de morir también y también las violaciones sexuales hacia las mujeres policías. Esto no es reconocido a pesar que ya llevan más de cinco días de manifestación y el gobierno del estado lejos de eso y de pedir disculpas lo que ha hecho es tratar de someter, tratar de imponer una ley que no está justificable. Aquí hoy los policías no han cometido motín, no han cometido nada, ningún usurpamiento de funciones, solamente es penoso que un gobierno estatal y la gobernadora en lugar de venir a escuchar, de apoyar, de reconocer y de sancionar a los que cometieron este ilícito de no cumplir con un reglamento, prefiera querer controlar a sus policías, intimidarlos y decirles que quien no se cuadre en estos tres días va a perder su empleo y hasta la cárcel va a poder dar. Jurídicamente no han cometido nada y los vamos a defender. ¿Por qué los vamos a defender? Porque a pesar de que yo soy del mismo partido de Morena, no podemos ser cómplices de que a los campechanos, porque atrás de ese uniforme de policía hay campechanos, hombres y mujeres que fueron violados sus derechos. Azucena, es lástima que no tenemos imágenes, pero nos encontramos precisamente en un recinto donde se hacen todas las actividades de los elementos policíacos. Está lleno este lugar de policías, hombres y mujeres que se encuentran precisamente a la espera de que en realidad haya un diálogo con la autoridad. Ayer escuchábamos a la gobernadora Laida Sansores, quien señalaba que el diálogo que iban a tener iba a ser en la mesa de la paz, que buscaran a cinco representantes para que se sentaran con ella a dialogar, pero que en el caso del punto donde especifican que se vaya la secretaria de Seguridad Pública, ahí dijo Marcela continúa siendo la titular de la Secretaría de Seguridad. Híjole, pues qué complicado. Mira, podemos escuchar lo que dijo, parte de lo que dijo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. ¿Lo escuchamos, por favor? Sí. La secretaria de Seguridad es Marcela Muñoz. Es y seguirá siendo la secretaria de Seguridad. No se confunda, que quieren que vaya yo, mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir, no cuenten para que nos agredan. Ahorita a las ocho ya se rompió el encanto de que respetamos. Los que estén en falta serían sancionados en su momento. Híjole, bueno, pues dice que vaya la mamá de algunos. Bueno, así responde la gobernadora a una demanda de los policías que están exigiendo la renuncia de la secretaria. Me dices, hay entre 500 y 800 policías que están en paro, aunque entiendo, Ana Rosa, que siguen haciendo rondines, es decir, no es que hayan abandonado del todo sus funciones. Efectivamente, Azucena, no han abandonado los elementos policíacos. Incluso déjame decirte que la ciudadanía durante el fin de semana fueron los que les traían los bidones de gasolina para que siguieran patrullando. Aquí hubo un evento, hubo dos eventos el domingo, el Ironman y la visita de Xochitl, aquí a la ciudad capital, y estuvieron muy al pendiente, pero fue la ciudadanía porque les cortaron el suministro de gasolina. Azucena fue hasta el día de ayer en la reunión con la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado que se llegó al acuerdo de que les vuelvan a dar gasolina para el patrullaje, pero fue la ciudadanía quienes les han estado trayendo. Desde el sábado que inició esta manifestación en punto de las 7 de la mañana, les han traído víveres, les han traído gasolina, y el día de hoy se espera una marcha. Pero Azucena, estoy precisamente, no sé si quieras platicar con él, con uno de los elementos que estuvo en el momento de este motín. Ellos estuvieron ayudando a sus compañeros, muchos de ellos señalan que si no hubiera sido por estos elementos ya antiguos que tienen experiencia, no hubieran salido con vida en el lugar. Estamos con Azucena Uresti para que nos comentes cuál fue la situación al momento que ustedes entran. Ana Rosa Morales, no te quiero interrumpir, Ana Rosa, no sé si me escuchas. Es que me quedó un minutito. Lo primero, al reunirnos, jamás se informa el motivo por el cual vamos a ingresar al penal. Solo equipan a poca gente, mandan al frente mujeres, cosa que jamás se debe de hacer, porque es un penal varonil. Nunca hubo un plan a las personas que designadas como encargados, jamás entraron con los compañeros. Solo entró lo que es la escala básica o tropa que se le conoce. Fueron los que entraron al penal y al llegar a la puerta principal, bueno, ya dentro del penal, pues se percatan que todos están con piedras, palos, bombas, molotov, machetes, y los empiezan a agredir físicamente y verbalmente. Y quedan atrapados en el interior de galeras femeninas, que son agredidas sexualmente y compañeros físicamente. Entonces, ellos por medio del radio piden apoyo, ingresan compañeros a rescatarlo. Me voy a quedar ahí. Ayúdeme con Ana Rosa, que nos quedamos ahí cuando piden apoyo de la radio. Déjeme regresar para terminar de escuchar. ¿Qué estás escuchando? A ver, estábamos escuchando antes, perdón, Ana Rosa, perdóname. Estábamos escuchando, Ana Rosa, tu excelente reporte respecto al paro de policías ahí en Campeche. Lo que pasa es que me alcanzó el corte y es automático. Estábamos escuchando la narración de uno de los policías que estuvo presente durante esta intervención en el penal, intervención en la que él denuncia, fueron recibidas mujeres y hombres, no deberían haber ido mujeres, fueron recibidas a pedradas, a golpes por los reos. Algunas mujeres fueron abusadas sexualmente. Cuando están en medio de esta agresión, los policías piden ayuda, refuerzos a sus compañeros por radio. Ahí me quedé. Efectivamente, estaban pidiendo el apoyo a sus compañeros, a sus mandos, a su cena, que no respondieron. ¿Qué les decían? ¿Qué nos comentan los elementos policíacos? Que en muchos casos, estos mandos de los que están pidiendo la destitución, les decían, déjenlos ahí, ya déjenlos, salgan del lugar. Sin embargo, ellos dijeron, no, todos entramos. O sea, que abandonaran a sus compañeros. Hubo mujeres que incluso entraron hasta tres veces a estas galeras para poder sacar a sus compañeras. Quise platicar en estos momentos, a su cena, que te digo que están reunidos aquí los elementos policíacos, con una de las mujeres que resultó afectada con esta situación, una de las mujeres policías de este programa Mujer Valiente. Ellas me dicen que en estos momentos no pueden hablar porque, déjame decirte también, no han recibido atención psicológica, derechos humanos hasta el momento. Solo ha reportado que han atendido a nueve. Ha sido un proceso muy lento porque, pues, en realidad, como ya este tema, hasta el gobierno del Estado lo tomó como un tema político, no han entrado de verdad a atender esta situación. Es estas mujeres que fueron tiradas y, en algunos casos, pues, les quitaron hasta el uniforme porque las amenazaron que las iban a violar. Ellas, es lo que me están comentando, que no pueden hablar porque para ellas solo recordar ese momento las mantiene aturdidas. Y déjame decirte, en estos momentos también está llegando el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Medina Farfán, quien está dando seguimiento también a las demandas de los elementos policíacos. Justamente lo tengo aquí. ¿Qué tal? Buenos días, diputado. ¿Cuál es la situación luego de que ayer la gobernadora señalara que no van a atender esta parte del pliego petitorio de los elementos policíacos de destituir a la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez? Aquí vemos alrededor de 500 elementos más o menos que están reunidos. ¿Qué les viene a decir? Bueno, de entrada nosotros presentamos ayer como bancada un documento que lo que queremos es que se someta a votación en la próxima sesión y última sesión del periodo, el próximo martes, en donde básicamente lo que estamos exhortando es precisamente a que se haga una separación del cargo. Como ayer lo mencionamos en tribuna, hay una serie de señalamientos, de acusaciones, de manifestaciones hechas por los elementos de la policía, tanto de la manera en que se llevó a cabo el operativo como de otra serie de hechos, algunos administrativos y otros que tienen que ver con, por ejemplo, con mala forma de funcionamiento, con incluso ilegalidades, como se reconoció en la propia comparecencia al aplicar arrestos que no están fundamentados en la ley. Y entonces, ese solo hecho, en términos legales de la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, implica, por principio de cuentas, que se tiene que abrir una investigación seria, no un tema de negociación, sino una investigación seria para determinar, uno, si hubo una responsabilidad administrativa o incluso si hubo una responsabilidad de índole penal. Pero, en todo caso, tratándose de funcionarios en activo que tienen una jerarquía, son superiores jerárquicos, tienen mandos sobre las personas que están, en este caso, haciendo los señalamientos, lo que la ley establece es que deben ser suspendidos de su función, separados de su cargo. En tanto, se lleva a cabo la investigación para garantizar que estas investigaciones sean objetivas, imparciales, que no haya ningún tipo de coacción, que no haya ningún tipo de amenaza. Porque, entonces, si se investiga, pero al mismo tiempo son ellos mandos, pues es muy probable que se quieran usar eso para que, eventualmente, se puedan derivar hacia algún sentido conveniente. Bueno, pues muy complicado. ¿Quiere saber qué pasó con esta petición que ustedes hacen a gobierno del Estado sobre el documento con la información precisa de por qué se dio este operativo, a quiénes iban a trasladar y qué es lo que está pasando? No han contestado. No han contestado. El gobierno del Estado ha sido omiso, silencioso. Nos ha estado tratando de ignorar. Hay que decirlo de esta manera. Se lo pedimos por escrito directamente a la gobernadora y al secretario de gobierno desde el día lunes. Lo pedimos a la Comisión de Derechos Humanos su intervención y que dictara medidas precautorias, preventivas, para resguardar la integridad física, la libertad de los elementos. Presentamos nosotros un documento con observaciones al punto de acuerdo que Morena aprobó finalmente y que, como se vio, Antonio Jiménez se opuso a que se discutiera finalmente. Si se hubiera abierto la discusión, pues nosotros hubiéramos votado a favor también de ese punto de acuerdo, que pedíamos que se incluyeran ciertos temas que ellos simplemente no quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque lo que estamos viendo es que están dándole tiempo a esto. Y entonces fue que nosotros metimos un punto de acuerdo que es esto que señalamos, donde básicamente estamos pidiendo la separación del cargo. En tanto, se llevan a cabo las investigaciones. Nosotros no estamos determinando que sea responsable o no de algo, ni estamos prejuzgando, pero para garantizar que las cosas se llevan a cabo con imparcialidad, con objetividad, en los términos que la ley establece, una persona que ejerce mandos sobre quienes de otra manera están haciendo los señalamientos. Bueno, vamos a ver. Creo que Ana Rosa no me escucha. ¿Me ayudan, por favor, a recuperarla? A recuperar a Ana Rosa, porque, bueno, pues imagínese, ahí están los diputados ya del PRI, pues apoyando a los policías. Qué bueno. También un poco aprovechando el tema político, hay un diputado de Morena que dice, bueno, no podemos permitir que esté pasando esto con los policías del Estado. Los mandaron a un operativo a ciegas, mandaron a mujeres al frente. Obviamente, en este lugar donde había solamente hombres, estaban ya listos los reos para recibirlos a pedradas, para recibirlos a golpes. Se llevaron algunas mujeres, las desvistieron, presuntamente algunas de ellas fueron abusadas sexualmente. ¿Y qué dice la gobernadora ante este paro de cuatro días de sus policías? A ver, la Secretaría de Seguridad no se va a ir, se va a mantener ahí. Ellos quieren que yo vaya a platicar con ellos, pues que manden a las mamás de algunos, dice Laida Sanzores, y los vamos a correr. Esa es la respuesta de la gobernadora de Morena, Laida Sanzores, con sus policías. Imagínense, imagínense el nivel de orfandad, de falta de apoyo en una situación tan complicada en México para los policías y que así te responda tu gobernadora. Es muy tremendo. Ahí se van a quedar los policías, o sea, sí se mantienen en el paro porque están siendo amedrentados con quitarles sus empleos, por lo menos, Ana Rosa. Efectivamente, Azucena, una disculpa, pero es que es mucho el ruido que hay aquí por el número de personas que están llegando al lugar. Efectivamente, ellos están muy molestos por esta situación porque, como escuchamos anteriormente, ya han pasado desde que ocurrió este motín. ¿Y se van a mantener ahí? Y se van a mantener aquí, se van a mantener aquí, Azucena. Nadie ha sido destituido de estos mandos que dejaron a estos policías, pues, a su suerte. Es lo que ocurrió. Oye, Ana Rosa, a ver si podemos, bueno, para la gente que nos ve en YouTube, obviamente, que nos ven en X y en otras plataformas, a ver si a las 9 podemos regresar y platicar con algunos de los policías y tener la imagen de esta manifestación que se está realizando afuera de la Secretaría de Seguridad. No, no, mira, están adentro. Afuera, te comento, para que te des una idea de lo que está pasando. Afuera de la corporación colocaron unas sillas porque hay un grupo que es el que está recibiendo el apoyo de los ciudadanos que te decía llegaban con bidones. Ahorita ya no llegan con bidones porque ya les reactivaron la gasolina para hacer los rondines, pero sí llega la gente con comida para apoyarlos, para que continúen ellos aquí en esta manifestación. Algunos salen, otros van a hacer sus rondines, otros acaban sus horarios y salen, pero aquí no ha dejado de haber elementos de policía. Perdóname, ¿hay un líder de los policías? A quien le pueda preguntar. Déjame decirte, Azucena, y si quieres a las 9 alrededor lo voy a buscar porque ayer por la tarde dieron un nombramiento a un vocero, a un vocero para que sobre todo tenga esta interacción con la prensa, que también no ha dejado de estar en el lugar, pero ellos dicen que no hay líderes, que todos hablan, como lo escuchamos hace unos momentos, que te acercas a un elemento policíaco y ellos te dicen y te relatan la situación que están viviendo, sobre todo por la precaria situación que están viviendo ya desde hace algunos años. Oye, Ana Rosa, me dices que son entre 500 y 800 policías. ¿Qué porcentaje de los policías que hay en Campeche están en este paro? Mira, por lo menos debe ser alrededor del 50%, porque cuando salen francos, es lo que nos han estado explicando. Ayer estuvieron elementos de escárcega, quienes salen de sus horarios y se han venido aquí a la ciudad capital, el municipio de Escarce ya queda ahora, hora y media de aquí en la ciudad capital, vienen, están con ellos apoyándonos y se regresan a sus turnos. Eso es lo que ha estado pasando. Vienen de los municipios cuando salen francos y vienen aquí a apoyarlos. Es el movimiento que ha habido hasta el momento y los de la ciudad capital que salen solo para hacer los rondines y regresan al lugar. Qué interesante, mucha solidaridad entre los policías, que es bien difícil que se manifiesten, porque ellos están amenazando con quitarles su trabajo. Los policías de Campeche defendiendo a sus compañeros, a sus compañeras, policías municipales, sumándose a apoyar a sus compañeros policías estatales y los ciudadanos, llevándoles gasolina y comida. Mientras las gobernadoras muestran absoluto desprecio, falta de empatía y, por supuesto, no asumen ninguna responsabilidad en lo que sucedió la semana pasada. Bueno, Ana Rosa, pues muchas gracias. Te agradezco mucho este muy excelente profesional reporte. Al ratito regresamos contigo. A ver qué sabemos, ¿sí? Al pendiente, al pendiente a usted. Un abrazo. Gracias, Ana Rosa Morales, ahí en Campeche. Los policías en paro, cuatro días en paro los policías ahí en el estado de la morenista Laida Sanzores. Regresamos.